Romance de la Serenata Escúchame chiquilla, escucha mi canción, te canto mis amores al pie de tu balcón. ¡Qué dulce la tonada! Un arrullo es la voz, la niña enamorada suspira en un rincón. Es rosa tempranera, su corazón es puro, para su sangre ardiente su castidad es muro. Sonrojada y ligera se acerca la ventana y atisba temerosa al trovador que la ama. Sin duda es guapo, mozo, ha de ser también leal, su corazón le ofrece en entrega cabal. La niña se estremece, la envuelve en la tonada, sus notas la acarician y se siente adorada. Envuelta en el hechizo de aquella serenata, de rubor encendida se cubre con la bata. De su pecho de virgen un suspiro se escapa, ¿quién habrá que adivine lo que anhela su alma? La niña se estremece, la envuelve en la tonada, sus notas la acarician y se siente adorada.